Hola amigos de Bola de Fuego, soy Julián alias Otto y les presento el nuevo videoclip que saqué, mi primer single, filmado acá en la locación de Vicente López, así que bueno espero que les guste, con edición de Ezequiel Otonelo. Dímelo, ¿cómo estás amor? Quiero ver quién sos, ¿qué hay detrás de vos? ¿Qué haces por esta noche? Admítelo, si hay una razón para vernos hoy, es que los dos somos adictos del roce. Cuando nos tiramos a la cama, lo hacemos con la luz, siempre apagado amor, porque alcanza con tu resplandor. Oh no, 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 te dejé algunas llamadas, para avisar que en día si estoy en tu casa, quiero pasar la noche con vos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el tiempo sobra, si no estoy con vos, y cada tanto me resguardo en las memorias que formamos. No me parece bien olvidarte, sé que no pasaré ni un día sin llamarte, sin embargo se quema mi piel, cuando entramos en contacto algo pasa lo sé, obvio. Te queda bien todo lo que te pones, te puedo ver desfilando en la TV, es muy tarde y no puedo pensar, es que me matan las ganas de tenerte acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el tiempo sobra, si no estoy con vos, cada tanto me resguardo en las memorias que formamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el tiempo sobra, si no estoy con vos, y cada tanto me resguardo en las memorias que formamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el tiempo sobra, si no estoy con vos, y cada tanto me resguardo en las memorias que formamos. No, 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 no. Después sigo siempre igual, tampoco quiero perseguir, algo que nunca va a pasar, llegó el momento, corazón, de barajar y dar de nuevo, todo de nuevo. Te pido perdón, por no atreverme nunca decidí. Grabé ocho canciones, la primera que es Cortando una flor, que en esa estoy solito La segunda que es Perdón, que me acompaña Willy Piancioli de Tipito Dedicada a su hermano seguramente, después de haberlo traicionado de semejante manera Lo menos que se merece es un perdón Mínimo, 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 mínimo pedirle perdón en una canción ¿A quién se habla con las canciones? Tipo Shakira Claro, acá nos facturan, la diferencia es que esta nos facturan Y la tercera que se viene se llama Debería, que está Juani andando descalzo como invitado Y ya después ya se viene todo el disco No sé cuándo va a salir esto, pero el 22 de junio sale la que se llama Debería con Juani Y ya después viene todo el disco completo Y después viene el disco con las letras, con el librito Con el librito, con todo, con piñata, con vincha, gorro, bandera, todo Y te acompaña Willy, Willy ya tenía relación, hablamos de Willy Piancioli y de los tipitos Ya había una relación con ustedes, ¿no? En la época de Hijos de Babel Sí, en la época que todavía sigue, parece como que estamos hablando de una época pasada Yo ya lo doy por separado No, 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 no Willy fue quien produjo los últimos dos discos de Babel En realidad hay uno que ya está, que es Borrar el historial Que es el con el que habíamos venido acá, que tenía muchos invitados Y hay uno que tenemos en el cajón, que estamos viendo qué hacemos con ese disco Y en ese impas, de mientras vemos qué hacemos con ese disco Largué esto así, en solitario Te pido perdón Por no saber bien lo que quiero Ya te presentaste en vivo como solista ¿Y quiénes te acompañan, aparte? Ese es otro tema que se viene en breve Lo más probable es que presente esto Para romper con todas esas posibles teorías que estamos separados Lo voy a presentar en un show de Hijos de Babel No, encima lo vas a usar a tu hermano Te vas a colgar de él, ¿no? Claro, así suena bien, tiene que sonar bien Así que seguramente en el próximo show, dijo Babel Que va a ser ahora en breve en Capital, en Lucil seguramente Vas a meter ahí unos temas La misma banda, ¿le vas a usar la banda también? La banda es mía también, la banda es de los dos, dale La banda es de los dos, claramente Sí, sí, vamos a hacerlo ahí Que es algo que tomé de Jorge Serrano Que sacó un disco solista con los Decadentes Salvándonos las distancias Las enormes distancias Cuando él presentó el disco Lo metió en medio de un show de los Decadentes Dije, esto está buenísimo Así que lo hablé con los chicos Y seguramente hagamos eso 9 de septiembre en Lucil En Lucil, ya tiene fecha y lugar Excelente Sí, sí Bueno, Orlando, gracias por venir La verdad, un placer volverte a tener acá en nuestra casa Muy contento de venir y sobre todo, sí, mi hermano Es lo más importante, que no quería venir más con él No lo aguantaba más, que se sepa Ahora sé muy bien que nada es eterno Pero elijo creer que hoy me toca perder Para ganar de nuevo De pronto te vi cortando una flor Diciéndome muero si no estoy con vos Qué tonto que fui Perdí el corazón Y no me di cuenta Vuelve todo a su lugar Frenas cada día más Vuelve todo a su lugar ¿Ya habían tocado en vivo en 2019? No O sea, sí y no Creo que una sola fecha En Lucil abriendo una banda Y bueno, y eso sí Lo honestamente lo aprovechamos y mucho A la idea de que justo teníamos un disco entre manos Recién salido del horno Cuando recién se empezaba a abrir un poco todo Entonces O tocar Y la gente estaba re manija De ir a escuchar bandas en vivo Y así Y así tocábamos un montón Tenían como esa ventaja ¿No? Se abrió y ya tenían el disco Sí, sí, sí Y bueno, estuvimos un año y medio, digamos Presentando el disco En distintos barrios y clubes y demás Hasta que volvimos a Córdoba A grabar A buscar la semilla A buscar la semilla Y a saludar a la tía Sí, que ya estaban plantadas A ver, me encantaban esos yuyos Y bueno, y grabamos lo que hoy pueden escuchar en plataformas Que es el sencillo de entre la gente Y vuelve todo a su lugar Fue como un laburo con otra filosofía de laburo Bueno, no fue grabado en vivo El otro sí Entonces ya hay una búsqueda del sonido que es muy distinta De ahí sale el video que estamos viendo Que es el video Todo vuelve a su lugar Que se grabó ¿Cuánto tiempo después? ¿De qué? De grabar el tema Ah, y cinco meses, ponele Seis meses Y bueno, fue un laburazo de Jerónimo Tanoira Director de cine Que era el original batero del Opsis Y cuando se fue y entró Iván Marcori Bueno, nos dejó ese último laburo Que fue dirigir con todo su equipo Ese videoclip Es buenísimo, buenísimo Se nota la calidad Sí, bueno, ahora que lo decís Director de cine Se nota esa calidad que tiene el laburo Bueno, también el acting Cómo está pensado Está muy profesional Muy profesional Qué bueno, qué bueno que le gustó Y bueno, sí Por contar algo De Vuelve todo a su lugar Habla un poco de esa idea De la pandemia De que todo vuelva a su lugar Porque hay como más tiempo Todo se empieza a armar ahí Y ese desamor Antes de la pandemia Me imagino que mucha gente Habrá sentido eso De cortar antes Y que arranque la pandemia O durante la pandemia Bueno, ahora vamos a lanzar El próximo sencillo Que se llama No me malinterprete No, para nada Decilo Se llama No me malinterprete Y bueno Y sigue abriendo el abanico De géneros A lo cual Loopsis Tiene ganas de jugar Porque si bien Podemos decir Que se trata De una banda de rock libre Por así decirlo Seguimos ampliando géneros Y buscando Y tratando De que la música Este sobre todo Y como salga Y el próximo álbum Que estamos pensando Se está cocinando Ya tenemos varios temas Hechos Está bastante cerrado Y la búsqueda también Como si se puede decir Que el resto de los días Es un álbum Que dentro de juegos Habla más del desamor Es verdad que a veces Los temas que se tocan En la música Son siempre los mismos El miedo El amor El desamor ¿Cómo explicarlo? Cuando uno se embarca En dejar de hablar Desde uno Y crear un personaje Es como que siempre Es uno el que habla Pero a veces Ese personaje también Te permite Jugar de formas distintas Claro O sea Hablas desde la composición Claro Como crear una realidad paralela Digamos Claro Que le permita escribir Una historia que no vivió Y que quizá Nunca va a vivir Pero en esa canción Queda plasmada Ay que bien Que estuvo Ah emocionante Estuve bien ¿Te emocionaste? Sí un poco Perdón Disculpame Perdón Cortá acá Y después seguimos Ve cosita ¿Querés tomar agua? Un poquito Un poquito de agua Está angustiado Está angustiado Bueno Seguimos Seguimos Bueno Gracias por venir Un placer La verdad Tenerlos acá Tenerte acá Y conocer esta banda De la mano Del amigo Claudio Que la verdad Me resultó original Y muy profesional Bueno Muchas gracias a vos Mosquita Por la invitación Déjame recorrer Tu cuerpo Y en cada esquina Desearte un cuento Déjame De vestirte despacio Y que mis sueños Se vuelvan otra vez Déjame un sueño El tiempo sobra De acá El tiempo sobra Si ya nos quedamos Sin tiempo Pero bueno Hablando del tema Qué temazo Julián Qué hermoso tema Y qué hermoso video Qué carrera Qué larga Julián Los felicito De corazón Muchas gracias La verdad Impresionante Bueno Nos vamos a retirar Y nos volveremos A encontrar Dentro de 7 días Solo si Dios Y la justicia Lo permiten Pórtense bien Para que de un salto Dejes la palopa Y el emputecido El retín De andar limándote En la caja negra Día domingo Lejos de la ciudad